Hola a todos, bienvenidos a la segunda temporada de Auténticos Líderes de Proyecto. Esta temporada la estamos alternando entre podcast y cápsulas de cinco minutos con un líder de proyecto. Síguenos en audio y video. Hoy en podcast tenemos al PAS President del capítulo Asunción, Ingeniero Electromecánico por la Universidad Nacional de Asunción y cuenta con certificaciones como Project Management Profesional. Hoy está con nosotros Hugo Núñez Simansky. Hugo, muchas gracias por aceptar la invitación y vamos a iniciar con que nos cuentes tu historia. ¿Cómo llegaste a la gestión de proyectos? Hola, Tocayo, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí y compartir un poco de mi experiencia de día, de cómo llegué a la hermosa profesión que tenemos de gestión de proyectos. Y bueno, voy a hacer un pequeño resumen de cómo llegué, porque la verdad que fue un camino largo donde fui recorriendo y aprendiendo un poquito de la necesidad de que mi país necesite la gestión de proyectos como una profesión que se impulse para el crecimiento. Bueno, me presento brevemente. Yo soy Hugo Núñez, soy Ingeniero Electromecánico. Me recibí en la Facultad de Ingeniería. Y dentro de la malla curricular donde seguí la carrera, no tenemos ninguna materia relacionada a la gestión de proyectos. Y bueno, cuando ya me recibí, me topé ya con proyectos de envergadura, de lo que sería piping, racks, todo lo que sería la parte de hidráulica. Nosotros nos encargamos de cotizar y ejecutar un proyecto. Cuando recién empecé en ese ambiente, no me daba cuenta que yo ya estaba ejecutando proyectos porque tenía que iniciar el proyecto, que es la firma del contrato. Yo tenía que planificar el alcance, el cronograma, los costos. En ese momento, riesgos no estaba dentro de mi análisis, pero sí alcance, costos. También un plan de comunicación era bastante vago. Y bueno, me di cuenta, cuando fueron pasando los años, que a mi formación en ingeniería le faltaba algo. Le faltaba algo que me complemente porque mis proyectos estaban con sobrecostos, estaban fuera de alcance, tenía problemas justamente del cronograma porque no tenía toda la visibilidad en una gestión de riesgo real. Entonces, solucionaba los problemas on demand. Y bueno, luego cuando hice ese autoanálisis, dije, no, tiene que haber algo en el mundo. No puede ser que nos haya inventado un conocimiento de cómo yo puedo manejar esto, dije. Bueno, empecé a buscar en Google y me salió proyectos. Bueno, dije, puse en Google, ¿cómo gestionar un proyecto? Bueno, como Google sabemos, tiene mucha inteligencia por detrás, un machine learning muy bueno. Y lo primero que me tira es el PMI, www.pmi.org. La página del PMI. Empecé un poco a leer o tocar yo qué es el PMI, cuál es su misión, cuál es su misión. Y la verdad que estaba muy alineado con lo que yo estaba necesitando en ese momento. Por suerte, cuando empecé a googlear más, encontré el capítulo Asunción. Así como, para dar un poquito de contexto, el PMI es una organización mundial que tiene como objetivo principal la profesionalización de la gestión de proyectos a nivel mundial, creando un marco estándar donde todos podamos hablar el mismo idioma. La guía más conocida es la del PMBOK, que hoy está en su sexta edición. Y bueno, para poder, de cierta manera, una palabra que utilizo para entender qué son los capítulos. Los capítulos son, digamos, un conjunto de personas que trabajan, que son voluntarios, y que trabajan para impulsar la gestión del proyecto, pero su misión principal es tropicalizar los términos. ¿En qué sentido? El PMBOK fue escrito por, en la primera versión, y luego fue incorporándose más personas de otros países, fue escrito por una cultura americana. Entonces, nosotros como capítulos tratamos un poquito de interiorizar eso, esa información, y tratar de organizar workshops, tratar de organizar charlas, para hacerle entender un poco a las personas cómo es la cultura, cuál es la mentalidad que tienen, o tienen los americanos, para poder escribir eso, y que nosotros podamos aplicar eso a nuestra base, o a nuestra situación. Y bueno, entonces, haciendo un poco de eso, un paréntesis para explicar el PMI, luego me pasé a trabajar en el capítulo, me fui a voluntariar, porque me llamó la atención, justamente, estaban invitando para ser voluntario, y organizar el Congreso. Lo bueno es que tuve una muy buena, en ese momento, una muy buena presidenta, porque el capítulo se mueve a través del voluntariado, y normalmente los líderes que estén en la cabeza, tienen que tener muy buena habilidad de liderazgo para que las personas le sigan. En ese momento estaba la presidenta Valeria Rodríguez, que me invitó, hizo muy buen coaching, me enseñó, me encaminó en ese momento, para que yo haga mi recorrido, ya que más adelante yo me convertí presidente del capítulo Asunción, hoy soy pasprecia, así que empecé el camino del voluntariado, y luego me dijeron, che, ¿y por qué no certificas? Y ahí fue donde yo dije, no, ¿para qué? Explicar, ¿verdad? Porque es mucha inversión. Me hice la famosa pregunta del por qué, ¿verdad? Después fueron surgiendo cambios en mi vida, vamos a llamar que ya estaba trabajando en el área de ingeniería, específicamente lo que sería electromecánica, y surgió la posibilidad de poder trabajar en una empresa multinacional, Emílico, que tiene una ciudad acá en Paraguay que se llama Activo, entonces la oportunidad laboral que se presentaba era para ser project manager, pero pedían personas con certificación, y yo tenía muchas ganas de ver un poco qué se está haciendo en otros países, sin salir de mi país por el momento, y trabajar en una multinacional que tiene una mentalidad totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados acá en el país, entonces decidí tomar la decisión más fuerte de mi vida de cambiar mi carrera. Imagínate, Rocario, cambié mi carrera para poder entrar a una multinacional, ¿y por qué digo cambié mi carrera? Me cambié mi carrera para poder trabajar como project manager en innovación. Imagínate, yo estaba trabajando en un ambiente donde había ingeniería, soldadura, de repente un poco de cálculo de fluidos, y me fui a trabajar en innovación. Te vas de electromecánica a innovación. A innovación. Y ahí es donde empiezas tu carrera como project manager. Ahorita nos cuentas qué fue lo que realmente te encontraste una vez que cambiaste de perfil, pero antes de que lleguemos ahí, tú comentabas que en la universidad, en Paraguay, no llevabas materias de administración de proyectos. ¿Cómo se ve la administración de proyectos en Paraguay? Te agradezco mucho, Rocario, por hacerme esa consulta. Acá en Paraguay, cuando yo estuve cursando la carrera de ingeniería electromecánica, así como te comenté, no teníamos una formación de gestión de proyectos en ningún semestre, excepto una carrera, que es la de ingeniería industrial, que en un semestre tienen la materia. Y gestión de proyectos, o sea, extienden un poco más de lo que sería la gestión de proyectos en sí. Entonces, la formación de los gestores de proyectos, project managers, lo hacen después de recibirse, ya que la percepción que tengo haciendo las encuestas con colegas que se están formando ahora como project managers, y el por qué, es que se dan cuenta de que hay una necesidad tremenda de poder tener conocimientos técnicos de gestión de proyectos. Así que, en el momento que yo estuve en la facultad, solamente estaba el capítulo y nada más. Ahora, gracias a Dios, vamos a decir, la universidad, ya estamos teniendo alcance de universidad, ya estamos yendo a universidades, justamente en la presidencia que estuve, nos acercamos para poder hacer pequeños talleres cortos, pero por lo menos que sean útiles, ya que tratamos un poquito de hacer una organización que sea lo más accesible posible para los estudiantes, y traemos profesionales de primer nivel para que aprendan los estudiantes. Y bueno, aparte hoy de tener las universidades que están teniendo de repente, no son materias, pero son talleres de bajo costo, estamos teniendo ya comunidades que ya están impulsando de repente la gestión de proyectos ágiles, y ahora nosotros con el capítulo estamos impulsando la gestión de proyectos ágiles y también métodos híbridos. Así que yo veo bueno tocar yo que los profesionales, que están justamente en mi rubro, este rubro que fue Ingeniería Electromecánica, ya se están dando cuenta que están necesitando de estas habilidades, y ellos se están acercando al PMI, y se están acercando a las comunidades para poder aprender. Creo que compartimos toda la visión, los colegas, amigos míos o personas externas me dicen, hubo, creo que esto tenemos que darlo ya desde la facultad a mediados de semestre, para que nosotros podamos salir desde la facultad ya con un conocimiento técnico, para la hora cuando enfrentemos proyectos de ingeniería, donde manejemos presupuestos, manejemos personas, ya podamos decir, realmente mis proyectos fueron terminados en tiempo, en forma, con la calidad con la cual nos contratan. En la parte de sociedad y empresa, ¿cómo se ve el Project Manager en Paraguay? Me encanta tu consulta, Hugo, porque esto es algo que realmente acá en Paraguay explotó hace tres años, la certificación PMP está siendo requerida por muchas empresas, ya piden ahora en las aplicaciones certificación PMP, inclusive en las licitaciones públicas ya están pidiendo personas que ya tengan certificación, y ni hablar en las empresas privadas, en las empresas privadas justamente, en la primera que mencioné, que es Ivo o Milicom, ellos ya hace tres años ya estaban pidiendo, y bueno, así como les dije, ellos están adelantados mucho más a lo que sería el sector público o privado, que son paraguayos, ya que tienen una visión más amplia de lo que el mundo está manejando. Así que, respondiéndote, ahora por supuesto hay una gran demanda de Project Managers, y están pidiendo ya personas certificadas que realmente avalen la experiencia, porque una certificación lo que te da no solamente el conocimiento técnico, como la PMP, sino también ya te avala que ya tenés por lo menos experiencia en dos años y medio, tres años gestionando proyectos. Bueno, cuando se presentó esa oportunidad a Tocayo, yo empecé a estudiar, me empecé a preparar, me empecé a preparar un montón, apliqué dos, tres, dos, tres aplicaciones en el de Tigo justamente, y no quedaba, justamente por la certificación quedaba otro, ¿verdad? Así que, cuando certifiqué, ¿qué pasó? Certifiqué como sea PM, porque en ese momento no tenía todavía experiencia en horas, parece que todo se alineó, porque cuando certifiqué, creo que certifiqué yo en octubre, y en noviembre ya me contrataron, fue algo así que era para mí el trabajo, pero yo era consciente, de que si se aceptaba ese trabajo, todo lo que había estudiado en ingeniería, no lo iba a aplicar a mi día a día. Y fue una decisión fuerte, ¿por qué digo? Porque mi objetivo realmente era cambiar un poco de mindset, conocer una empresa que esté trabajando ya con normas internacionales, ahora estamos cotizando en bolsa, o sea, estamos hablando en otro idioma, estamos conociendo, tenemos contacto con personas de otros países, el nivel de profesionalismo de todas las personas en quien trabajo es muy alto. ¿Por qué comparo eso? Yo trabajé en empresas privadas paraguayas, en empresas públicas, y el nivel de profesionalismo es mucho más alto, entonces yo quise codearme con eso, ya sabía en ese entonces, porque tenía amigos que ya estaban en Tivo, y era el famoso, te sentaba en una ronda de un asado con amigos, le preguntaba cómo le va, y por lo que te van comentando, eso me fue endulzando, y dije no, yo tengo que probar a esa empresa. Oye, cuando llegaste a Tivo, ¿cuáles fueron las barreras mentales que tuviste que enfrentar, y a su vez romper? Porque tú venías de una parte muy técnica, como bien nos lo comentas, y te pasaste a una parte de gestión, entonces obviamente hubo un cambio radical, sobre la profesión que tú estabas llevando. Bueno, lo primero que recuerdo, cuando fui a Tivo, es que yo me había ido con mi ropa de ingeniero, no sé si, para graficarte un poco, tocar yo es, jean, remera con cuello, gota, y cinto grueso, y en el ambiente en el que yo me manejaba, o sea, en el ambiente nuevo que yo me iba a manejar, la gente iba con saco, o iba con camisa, pantalón, y zapato de vestir. O sea, el choque a mí fue muy grave, grande, porque yo al entrar me di cuenta que no estaba congeniando con todas las personas. Y bueno, y lo segundo, lo segundo que creo que lo tenemos los ingenieros, creo que somos bastante cuadrados en la forma de pensar, y en una empresa multinacional, de repente, la capacidad de crear, la capacidad de poder tener innovación, juntando la grafica de innovación, me estaba un poco limitada, porque no, para mí era muy estructurado, era todo paso por paso, tiene que tener mucha lógica, entonces, de repente, cuando yo empecé a trabajar, y el famoso, te vas a trabajar con personas para pedirle compromiso, de fecha, preguntarle qué aquí hay que hacer, cómo hay que secuenciar, qué te ayuda en armar el plan de riesgos, de repente, mis habilidades blandas, no fueron las mejores al comienzo, tocayo, porque, la forma en que, la forma en que yo, les pedía las cosas, en gestos, en palabras, inclusive, no sabía leer, la situación, de cómo él estaba en ese momento, porque hoy, si te das cuenta, es una de las habilidades, que más requiere un coordinador de proyecto, un examenador, un líder de proyecto, es tener inteligencia emocional, que es entender cuáles son tus habilidades, entender la situación en que vos estás rodeado, para poder saber cómo encararle a la persona, o saber en qué momento encararle también, depende de tu estado de ánimo, así que, mi barrera fue en esa, así, principal, la vestimenta, y la capacidad de poder, conseguir, de repente, el compromiso, el, el, que se una en equipo para trabajar, fueron las principales barreras que más recuerdo, tocayo. ¿Cómo fue tu, cómo fuiste evolucionando, a partir de estas limitantes que nos comentas, para, para llegar a ser, un buen profesional en proyectos? Hijo, cuando me haces estas preguntas, parece que, me, me, me recuerda en mi camino, que hice en el PMI, a mí me, me, me hizo mejor project manager, mejor profesional, en la, el espacio que subo en el PMI, ya que, teníamos congresos internacionales, teníamos webinars, y codearme con tantas personas, que tengan de repente, alto nivel de profesionalismo, otros puntos, otros puntos de vista, me dieron el impulso para decir, ¿por qué yo no aprendo también esto? Entonces, y eso, y eso me impulsó mucho, o sea, empecé a hacer cursos, el PMI, por el PMI, en ese entonces, capacita, o sea, capacitaba y, capacitaba y capacita, a los, a los voluntarios, para que desarrollen, principalmente, habilidades blandas. ¿Por qué habilidades blandas? Porque, el voluntariado se mueve, a través del liderazgo, y, evidentemente, el buen trato, y el respeto, entonces, no enseñé, no, en ese entonces, cuando fui voluntario, me ayudaron a desarrollar, habilidades blandas, hacíamos webinar, hacíamos cursos, tallercitos, y la, y la posibilidad, de poder hacer networking, con personas en otros países, que vos les, que vos les podías plantear, mira, Manuel, mira, Hugo, mira, Javier, estoy tratando de llevar este proyecto, y veo que tengo hasta limitante, las personas no, no colaboran, entonces, me decían, léete este libro, léete este, léete webinar, entonces, me fui haciendo camino, justamente, gracias a la influencia, al PMI, y bueno, ahora, ahora como estoy ya como Paz Preciem, estoy, ya, estoy dando soporte, pero ya estoy haciendo camino, de otra manera, por ejemplo, cada una vez al año, me planteo, ¿qué tengo que aprender ahora? Y esta técnica, me enseñó justamente, uno de los mentors, que se llama Carlos Novello, que es una persona muy apreciada, en la región, que es el mentor, de la región 13, él nos enseñó, que tenemos que ponernos objetivos anuales, de qué tengo que aprender, y qué tengo que hacer, para poder lograr eso, entonces, para complementar, tema de tu consulta, al comienzo, me fui formando, a través del impulso de la gente, y luego yo, con la formación que tuve, ya me dijeron, ¿por qué vos no te planteas, las cosas que querés aprender? No, no tanto al empuje, como estás haciendo ahora, sino más bien, planificar tu año, de qué hay en el mercado, que puedas aprender, que te pueda hacer mejor, Project Manager, y bueno, ahora, por ejemplo, tengo el, generé el hábito, de leer un libro por mes, relacionado a inteligencia emocional, a liderazgo, de repente estoy leyendo un poco, de gestión de riesgo, que acá en Paraguay, todavía estamos, tenemos que ir mejorando, y bueno. Comentabas que, inicialmente, estabas trabajando, en empresas, de Paraguay, luego, actualmente, pues estás en una empresa internacional, algunas diferencias, que nos puedas comentar, de gestionar proyectos, en empresas locales, con gestionar proyectos, en empresas internacionales. Bueno, te voy a hablar un poco, del punto de vista del equipo, y te voy a hablar un poco, del punto de vista de los directores, ¿verdad? Desde el punto de vista del equipo, trabajar en empresas locales, ya sea privadas, o estatales, el equipo normalmente son personas, son personas que, no tienen, una motivación intrínseca, de querer hacer, bien o mejor las cosas, o de repente, no tienen ese empuje, que tienen en una empresa, en una empresa privada. Y eso está muy relacionado, a lo que sería, el directorio. ¿Por qué, te digo eso, tocar yo? Porque el directorio, tiene que tener, muy buenas habilidades, liderazgo, para que las personas, que estén abajo, empiecen a surgir, y, las personas que estén arriba, puedan formar nuevos líderes. En empresas paraguayas, vamos a llamarle, privada o público, veo que, hay una necesidad, terrible, de formar líderes, que estén, en la cabeza, para que sigan formando, más líderes abajo. ¿Por qué hago ese contraste? Porque en las empresas privadas, el liderazgo, ya está siendo, un valor muy, un valor adicional, en el mercado. Que hoy, en las empresas privadas, locales, no lo están viendo. Están viendo personas, que tengan, muy buenas habilidades técnicas, que tengan, muy buenas habilidades, financieras, pero, el corte, desde mi punto de vista, tiene que, que tiene que ser, para un, a un director, a un gerente, es tener, muy buena habilidad, de liderazgo, para que las personas, que estén abajo, realmente, se sientan representadas, con el gerente, o el director, y quieran realmente, dar todo, por esa persona, y decir, mira, yo me juego, por Hugo, yo me juego, por Javier, él es mi gerente, porque él está, él veo que está haciendo bien las cosas, me está motivando, me está generando el entorno, para que yo pueda, por eso, entonces, yo me voy a jugar por él. Eso, es un poquito, la diferencia, así, a grandes rasgos. Claro, después también, tenemos la idiosincrasia, de repente, en las empresas estatales, la burocracia, es un común denominador, no sé si allá en México también, pero acá, si vas a, vas a generar de repente, un cambio, en algún contrato, o vas a intentar generar, un cambio, de mentalidad, las personas, que están hoy en la cabeza, tienen ese celo de decir, mira, esa persona me puede robar el puesto, esta persona puede subir, y yo puedo bajar, entonces, su división es muy acotada, eso no ocurre en una empresa privada, eso no ocurre en una empresa privada, porque en la empresa privada, saben que, cuando más, él tenga habilidad de liderazgo, y menos, menos se necesite de él, para que la empresa funcione, la empresa, menos va, menos va a querer, va a querer, estar sin la persona, ya que él pudo hacer, que la empresa funcione sola. Oye, hablando de idiosincrasia, de las personas, ¿qué es lo que no te gusta, de trabajar, con equipos, de México, directamente, y qué es lo que no te gusta, de trabajar, con equipos de Paraguay? Con equipos de México, nunca, o sea, nunca tuve el placer, de trabajar con personas, de México, aún, pero sí, ya de personas, de Centroamérica, Panamá, Honduras, Nicaragua, donde Militon, tiene también, inversiones, y bueno, ha sido una comparativa rápida, por lo menos, la oportunidad que tuve, trabajar con, amigos hondureños, y panameños, veo que ellos tienen, un compromiso, por lo menos, de mi punto de vista, el compromiso, de transformación digital, ellos lo tienen, un poquito más arraigado, creo que un poco más, porque, tienen un poquito más de roce, con otras empresas internacionales, acá en Paraguay, el boom, así, de empresas internacionales, empezó, empezó a venir, hace, cinco, siete años, en donde a nosotros, nos cuesta un poquito arrancar, y tener ese pico, de, ese crecimiento profesional, en la gestión del proyecto, porque, no, no era una demanda muy requerida, hago un ejemplo, una compañera panameña, que está trabajando, que era judaante, del grupo, español, este, telefónica, que ahora, que ahora, dio Milicom, para poder hacer, para poder tener en Centroamérica, todas las operaciones, noté, de repente, al primer contacto, que tuvimos, al conversar, que la persona, tenía un aire diferente, en la colaboración, ella luego me decía, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo, en qué te puedo ser útil? Yo te, o sea, vi mucha proactividad, de esa persona, en lograr el objetivo del proyecto, y fue el primer contacto, de repente acá, no sé si por cuestiones de idiosincrasia, yo creo que un poco, de que se va arrastrando, pero ya se va cambiando, idiosincrasia, y de repente, todavía nos cuesta un poquito arrancar, tener un nivel de liderazgo, un poco más avanzado, como comparado con otros países, de repente, vos tratás de conversar con alguien, y es un poco más pasivo, ¿a qué me refiero a pasivo? Estar muy acostumbrado, a que el project manager, sea el que le diga, ¿cómo avanzaste? ¿Te falta algo? ¿Cómo va el proyecto? El punto que quiero llegar, es que, hay mucha diferencia, en el arranque, que tienen las personas, por lo menos, el que me tocó, tocó trabajar con la amiga panameña, que se llama Michelle, y con un compañero, acá de Paraguay, pero lo bueno, te cuento así, lo que yo creo, que los líderes se dieron cuenta, porque, porque la demanda, hoy exige que, seamos más rápidos, a sacar, a sacar productos nuevos, seamos más rápidos, reaccionar, en, en problemas de producción, y seamos más rápidos, en la innovación, acá en sí, tenemos la, la particularidad, que siempre fuimos primeros, en todo, entonces, ahora nos estamos dando cuenta, que no somos los primeros, en sacar un producto, una idea, o de repente, un servicio, entonces, se dieron cuenta, que no, tenemos que hacer un cambio, y ahí es donde se está trabajando, mucho, en la, en la formación, en la habilidad blanda, y la formación del líder. Ok, que le, hablando de este, para, para cerrar este tema, que le recomendarías, a un project manager, de México, si se va a liderar, un proyecto, en Paraguay, cuál sería tu recomendación, para él? Lo primero, que se traiga ropa, eh, holgada, porque acá hace mucho calor, y, y, y bueno, seguro que va a aprender, muchas costumbres, ¿verdad? Nosotros, para pasivar un poco el calor, tomamos una bebida, parecida al mate, que tengo en los argentinos, uruguayos, que es el tereré, una bebida refrescante, bueno, el paraguayo en sí, para que, para los amigos mexicanos, que son bienvenidos acá, eh, es muy solidario, y, le, le quiere mucho al extranjero, al venir acá, va, va, se va a encontrar con personas, que no lo conocen, pero va a tener una apertura, le va, le va a invitar a su casa, a comer un asado, a convertir una, unas cervezas, y por sobre todo, le va a tener curiosidad, de su cultura, lo que sí hay que cuidar, no sé si como es allá, en, en México, acá somos muy fanáticos, por el fútbol, y de repente, comentar, eh, comentar sobre equipo, yo soy un equipo, yo soy otro, de repente, hay veces que a las personas, les cae bastante mal, hacer comentarios negativos, sobre su club, lo pueden tomar, como una bloqueante, para seguir avanzando, en una, una amistad, o también, eh, acá en Paraguay, se está, se está mejorando, pero está el, creo que en México, también el tema del, del machismo, acá se está erradicando, de a poco, sigue habiendo, de repente, si te vas con una persona, de 40 años para arriba, tú venís, y de repente, pensás un poco diferente, eh, lo aconsejable, en ese momento, es no tocar temas sensibles, que podrían afectar, que pueden tocar ese, ese espectro, el tema que, no se sienten a gusto, y bueno, eh, también, así como ustedes, nos gusta tomar mucho la cerveza, acá, en un país muy cálido, hace mucho calor, entonces, el que venga acá, le tiene que gustar la cerveza, porque tiene que tomar, a toneladas, que venga acá, y pruebe la mejor carne, del mundo, que es la carne paraguaya, vas a comer el mejor asado, eh, ¿qué, qué, qué podría ser, otra recomendación, a ver, que traiga su tequila, también para compartir, porque a nosotros, también nos gusta el tequila, tenemos, de repente, hacemos ronda, amigo, y uno trae, cuando se va, justamente a Cancún, que es el paraíso, para mí, que conocí, siempre hacemos una ronda, de short de tequila, que es, a nosotros nos encanta, el, el, el promedio para varios, le gustan las cervezas, pero también le gusta el tequila, o sea, que se traiga su botella de tequila, que la vamos, la vamos a disfrutar, de seguro, y bueno, eh, aquí también, otra cosa, que acá en Paraguay, es un país muy seguro, o sea, la, la cantidad de muertes, por asesinato, creo que estamos, entre las regiones más bajas, entre las regiones más bajas, la cantidad de asaltos también, eh, se va a encontrar, con un paraguayo, que no, es muy, bastante pasivo, eh, comparado con las otras regiones, eh, como ya mencionaba, amigable, y bueno, eh, por sobre todo, así como mencioné, tratar de editar temas, que podían generar confrontación, como hablar de clubes, eh, los partidos políticos, de repente también, puede generar un poco de división, pero sí, no se olviden, de traer el tequila, para compartir con una ronda amiga, eso es categórico, tocayo. Claro, tocayo, muy buenas recomendaciones, oye, tocayo, hablábamos hace rato, antes de entrar a la grabación, que, que Paraguay, está en medio de los dos países, más grandes de, de América del Sur, que es Brasil, y Argentina, eh, de dónde recibe, toda la influencia profesional, Paraguay? Bueno, de repente, el campo está un poco dividido, ahí, tocayo, en la gestión de proyectos, está entrando mucho, por Argentina, casi todas las personas, que preparan el curso de certificación, para PMP, son argentinos, el 90%, así que, se va generando, un vínculo profesional, y amistoso con ellos, entonces, estamos bastante influenciados, en lo que sería, gestión de proyectos, en el ambiente, que yo estaba antes, en la ingeniería, Brasil, Brasil, un país mucho más industrializado, eh, donde ellos tienen mucho capital, hay una zona acá, donde, se trajo una línea, de 500 KB, una línea de transmisión, que, tiene un montón de energía, entonces, muchas empresas, brasileras, pusieron sus industrias, en esa zona, ya que la energía, era mucho más barata, inclusive, le dieron subsidios, y, bueno, en el aspecto de ingeniería, estamos bastante influenciados, por los brasileños, inclusive, las empresas, eh, las empresas más grandes de ingeniería, son brasileras, acá en Paraguay, y, normalmente, las empresas paraguayas, lo que hacen, hacen un consorcio, ya que, la tecnología, o el enojo, brasileño, es muy cotizado acá. Nos comentabas, también, que tu, tu ingreso, hacia la gestión de proyectos, fue el PMI, aparte de la influencia del PMI, existe alguna otra práctica, conocida en Paraguay? Acá en Paraguay, el Prince, está totalmente, o sea, por lo menos, no conozco a nadie, y son un grupo muy reducido, de Project Manager, somos 7 millones de habitantes, y, el grupo de Project Manager, con decirte que, en Paraguay, somos 55 PMPs, en un país, de 7 millones de habitantes, ¿Cuántos comentaste? ¿55? 55 PMPs, no más tenemos en Paraguay, aproximadamente, en un país, de 7 millones de habitantes, Prince, no lo conozco a ninguno, que haya certificado, ni siquiera que haya comentado, y, PMR 4, sí, acá, justamente, el BID, que, que hace los préstamos a las, a las entidades sociales, sí, existen personas certificadas, ya que, el BID le exige, a las personas que van a llevar a cabo proyectos sociales, que tengan esa certificación, pero igual, no es muy, eh, digamos, no es muy conocido, no hay mucho ruido, no hay muchos eventos, sí, lo del PMI, eh, gracias al capítulo, y, y por el, por la, también por la visión de los otros capítulos, en Latinoamérica, que, eh, hacen invitaciones, a través del capítulo, para eventos, así que, eh, lo que más es conocido del PMI, y bueno, ahora la, 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 todo lo que sería, marco de trabajo ágiles, acá el Scrum, está, está, está entrando muy fuerte, desde el año pasado, donde ya, creo que, o sea, la cantidad de certificados, no, no tengo en mente, pero seguro, está, está más de 500 certificados, Scrum, es Scrum Master. Entendería yo que, que con tu ingreso a, a Tivo, y, y estás en la parte de innovación, como no lo platicabas, pues ahí fue tu entrada para las, las prácticas ágiles, ahí es donde los empezaste a conocer, ¿cierto? Sí, cuando, en, en los primer, en el primer año y medio, eh, solamente conocí al Waterford, eh, después, justamente, en, en, en un congreso, justamente, internacional, que es que asistí, eh, una persona presentó un tema de marco de trabajo ágiles, donde presentó el manifiesto, donde presentó los valores y los principios Scrum, y me quedé asombrado, ¿verdad? eh, porque, justamente, los problemas que solucionaba este marco de trabajo, que era justamente, la parte de, definición de alcance, los cambios de alcance en forma, en forma muy, eh, repentina, o de repente no, eh, los cambios de alcance, que, muy rápidos, que no ayudaba a una planificación Waterford, que me estaba sucediendo justamente en innovación, los cambios de alcance son, eh, muy constantes, entonces yo dije, ufa, acá yo tengo que empezar a indagar, porque, eh, la empresa donde yo me estoy manejando, que la, la innovación, está requiriendo eso, y hace cuestiones de dos años, estuve, hice el curso Scrum Master, certifique, eh, ahora estoy estudiando justamente para certificarme como ACP, y estoy queriendo hacer el camino del, de que hoy el PMI nos presenta, que es el, el PMI ACP, que es el, que es Agile Satisfied Partitioner, luego tenés el Discipline Agile, que es el, el, la, para poder ser coach, y luego, y sugeridó, me gustaría certificarme como Discipline Agile Coach, eh, relacionado a, relacionado a lo que es LEAM, pensamiento LEAM, es un poquito mi, es un poquito mi, mi robot por el momento, yo calculo que, voy a cumplirlo en uno o dos años, pero eso es un poco el, el objetivo que tengo, y en Paraguay, eh, todavía la, lo que sería el, ser coach, no está muy embebido, pero sí, eh, te comento, Tocayo, que estamos, dentro de los directores, y los gerentes, ya se está hablando, porque se está pagando una consultoría, donde están mencionando muy reiteradamente, reiteradamente, lo que es el, el coach Agile, que justamente me gustaría seguir formándome, o siguiendo ese camino a través del PMI. ¿Cómo, cómo ha sido la convivencia, entre la gente que maneja, la administración, la administración, la administración, en este caso con PMI, y la gente que ya viene, con la parte de, de agilidad. Me comentabas que PMI lleva, este tipo de certificaciones, llevan tres años aproximadamente, y la parte de Agile, pues obviamente también tiene muy poco tiempo, entonces yo entendería que no hay mucha fricción, ¿de acuerdo? ¿Cómo, cómo vives eso? ¿Cómo viven eso ustedes? Entre la convivencia de PMI, y la convivencia de prácticas ágiles. Sí, te voy a hablar un poco de la experiencia, donde me muevo, que es la, en ti yo, y el, el, si tenemos un área, se llama, una, una PMO, que, ellos están trabajando hace cinco años aproximadamente, en un marco de trabajo, y bueno, adoptaron al PMI como un, como un buen marco. En cinco años desarrollaron un framework bastante maduro, y muy bueno. Yo te digo, me saco el sombrero, porque laburaron muy bien, pero ya nos está ajustando a las necesidades que tenemos de innovación. Entonces, yo, yo estoy tratando de meter un poco la mentalidad ágil, un poquito en herramientas ágiles, y la, no existen fricciones, pero sí, eh, conceptos, un poco diferentes, que de repente generan, eh, desfases, de conceptos. O sea, una diferencia de conceptos que tenemos. Vamos, te planteé un problema que estoy teniendo hace unos, hace unos días, que, la PMO me está exigiendo, que yo tenga un alcance fijo ya de un proyecto, que son de cuatro o cinco entregas. Y, esto es un proyecto de innovación, que nunca fue desarrollado antes. Eh, nosotros lo estábamos haciendo en base a prueba y error, y de repente tomando feedback de, de otros países. Y, tener un alcance cerrado es prácticamente imposible, ya que surgen ideas por el camino. ¿Y qué me pasa, Tocayo? Eh, nosotros estamos ya, eh, trabajando en bolsa. Entonces, las condiciones donde uno trabaja en cuestiones de cambios de, en cambios de producción, o en cambios de oferta, está muy regulado, ya está siendo manejado y monitoreado a nivel mundial. Entonces, me limita un poco ese campo. ¿Por qué me limita? Porque yo quiero hacer un cambio de alcance, y tengo que conseguir que la, que me firme hasta el director de mi área, o el gerente en el instituto en ese momento. Y hacer ese trabajo de, generar la documentación, que hacerle firmar a los seis colos principales, hacerle firmar al, al gerente, eh, me lleva demasiado tiempo, en vez de que yo pueda invertir ese tiempo, en poder, eh, seguir innovando, seguir metiendo marco, seguir mejorando mi marco de trabajo. Y bueno, y ahí es donde se me va generando de repente, no es la verdadera discusión, pero sí, un error de concepto que, eh, en cierto momento, cuando presentamos las ideas, cuando pasamos los reportes, yo tengo una información, eh, diferente a ellos. Claro. Sí, es lo que nos pasa mucho, ¿no? Que todavía no, los, los marcos son ágiles, pero las organizaciones todavía no, no cambian su forma de trabajo, ¿no? Nos comentabas que en Paraguay hay cincuenta y cinco PMPs, y tú fuiste el presidente del capítulo del PMI, de Asunción de Paraguay. Actualmente eres el PAS presidente. Cuéntanos, ¿qué fue lo que viste en la presidencia? ¿Cómo recibiste el capítulo? ¿Qué fue lo que más te enorgullece de haber sido presidente? ¿Y cómo entregaste el capítulo de Asunción de Paraguay? Te agradezco que vuelte a hablar para consulta, porque yo, mira, esto me emociona bastante. Yo hice un caminito dentro del PMI, donde me formé, estuve dos años como voluntario, luego asumí como vicepresidente, luego presidente, y ahora paz presidente. Y desde que me involucré, tuvimos grandes líderes. Por suerte, fueron dejando buenas huellas. Y cuando yo recibí el capítulo en el 2019, recibí un capítulo empoderado, un capítulo que ya está siendo ya marca en el país, ya que en ese entonces, cuando dos o tres años, o sea, desde mi presidencia y dos o tres años atrás, de repente no se le veía el capítulo haciendo eventos mensuales, no se le veía un atractivo para ir a voluntariar, ya que no había una moneda de cambio que le interese. Entonces, el capítulo, cuando lo recibí, lo recibí súper empoderado, le di con muchas ganas y con mucha proyección. A mí lo que más me enorgulleció en el año que estuve es que fue la capacidad que pude hacer con el equipo, es de traer voluntarios. Una organización sin fin de lucro se mueve a pulmón, a ganas, a corazón, a pasión, y creo que todo el desarrollo, o sea, toda mi experiencia trabajando en el voluntariado, y luego como vicepresidente, y luego presidente, me ha dado las habilidades para que yo pueda atraer personas, pude desarrollar líderes, ya que las personas no le siguen a líderes de menor categoría, vamos a llamarle a que tenga menor capacidad de liderazgo. Creo que junto armamos un muy buen equipo, por ejemplo, para el congreso, o para los otros eventos. Me sentí muy orgulloso, ya que mantuvimos la cantidad de eventos, que era uno por mes, que era un objetivo que nos pusimos con, desde que fui vicepresidente, lo mantuvimos. Creo que tenemos un gran potencial formando líderes. Ahí dentro del PMI, las personas que se acercan, tienen gran potencial. Si bien nadie nada está aprendiendo, pero, ¿qué es lo que más yo rescato? Y creo que como dejamos al PMI en el 2019, es con el ser un imán, para las personas con potencial. La única forma, desde mi punto de vista, que esto siga creciendo, y tenga un crecimiento exponencial, es que, ese semillero que dejamos, se siga invirtiendo, se siga regando, para que en algún momento, haya una cantidad inmensa de líderes, que es el leve, el nivel de liderazgo, y la cantidad de personas, que estén involucradas, trabajando en el PMI, capítulo de Asunción. ¿Cómo ves el futuro, de la profesión de gestión de proyectos en Paraguay? Bueno, desde mi punto de vista, Tocayo, el camino de gestión de proyectos, o sea, líder de proyectos, project manager, está en alza, va a seguir creciendo, y más que nunca, ahora, en una forma exponencial, ya que el país está en desarrollo, desde hace, dos, tres periodos, de los presidentes de Paraguay, están invirtiendo, mucho capital, mucho capital, en obras públicas, eso se traduce, en proyectos, en obras, y eso en proyectos, y el semillero que veo, seguro allí, en México, Tocayo, corregí, creo que ya hay, en la carrera, ya hay coach, ya hay inclusive, mayas curriculares, dentro de empresas, que ya están pidiendo, acá en Paraguay, todavía no, no ha visto ninguna, y por lo que sube, sondeando, ninguna de las empresas, lo tienen, pero, ese creo que es el futuro, hoy, para el, para el proyecto, el caminito, proyecto manager, allá el coach. Tocayo, tú que fuiste, el presidente del PMI, y obviamente, estás muy cercano, a toda la información, del PMI internacional, ¿qué opinas, de los cambios, que vienen, para el 2021? Primero, se viene, la parte de, de que se eliminan, todas las empresas, viene el cambio, para ATP, también se viene, la, el cambio de versión, de versión 6, a versión 7, donde radicalmente, se cambia, las prácticas, para, para administrar, proyectos. Mira, justamente ayer, tuve una conversación, con un amigo, que me estuvo ayudando, bastante, en lo que sería, apoyo logístico, y financiero, cuando fui presidente, como, como sponsor, que es una, una empresa red, desde el punto de vista, por lo menos, de mi percepción, la percepción de mi, de mi amigo, es que, este cambio, va a beneficiar, solamente, a las grandes empresas, ¿a qué me refiero? Hoy, el costo, para hacer, un ATP, es bastante, alto, conociendo, el tipo de moneda, en dólares, acá en Paraguay, el dólar está en alza, y de repente, invertir, esa cantidad de dinero, por lo menos, en empresas paraguayas, no le veo, con el perfil de invertir, ya que, tiene que también, invertir, en el agile coach, o en la persona, quien va a ser, el disertante, o el trainer, en los países de Latinoamérica, creo que va a afectar, un poco, en la cantidad, de certificaciones, ya que van a haber, muy pocos, entrenadores disponibles, uno y dos, los costos, para certificar, desde mi punto de vista, no es algo, que se llamaba en piedra, pero van a ser, mucho más altos, yo me certificé, hace poco, a Pumbo PMP, y yo tuve, una inversión, promedio, de 15 a 17 millones, eso serían, a ver, en dólares, serían, 2.500 dólares, capaz para México, puede ser poco, por acá en Paraguay, 15 millones de uraníes, son, a ver, casi 8 salarios mínimos, Tocayo, imagínate, y bueno, desde el punto de vista, yo por lo menos, lo veo, del lado de la profesión, genial, pero creo que en Latinoamérica, va a ser, va a ser muy afectada, por el tema, de los costos, de implementación, de los ATP, Tocayo, pues un gusto, platicar contigo, alguna, alguna cuestión, alguna, algún tema, que nos quieras platicar, y que yo no te haya preguntado, sí, para cerrarlo más, quiero, le quiero, le quiero invitar a todos los líderes, project managers, líderes de capítulo, del capítulo, de los capítulos de México, que inviertan, en habilidades blandas, y principalmente, en liderazgo, el futuro, de las organizaciones, o el de las empresas, desde mi punto de vista, radica mucho, en la calidad, y en la cantidad, de líderes que tienen, le invito a todos, que inviertan, en capacitación, asistan a talleres, webinars, y es el PMI mejor, creo que es, el mejor lugar, para buscar información, y nunca, olviden, que, tienen que dar, su cuota de voluntad, para que las organizaciones, de fines de lucro, sigan creciendo, como algún capítulo, de México, le invito a que sean voluntarios, den su mejor esfuerzo, porque realmente, el PMI necesita, de cada uno de nosotros, y nuestra profesión, siga creciendo, a través de nosotros, como voluntarios, muchas gracias. ¿Algún libro, alguna referencia, que nos quieras recomendar? Mira, en estos últimos, 5, 7 meses, mis salidas, sociales, de repente, fueron limitadas, y ese tiempo, o ese que te usaba, perfeí de encarrilar, un poco, hacia la lectura, ¿verdad? Particularmente, los dos libros, que a mí me, me han impactado, mucho, por lo menos, del autor, John Maxwell, que le recomiendo, porque, esta experiencia, que tengo, no lo tuve, gracias a los aciertos, que tuve, sino más a los errores, que cometí, y fui muy influenciado, por el libro, de John Maxwell, a veces se gana, a veces se aprende, este libro, me enseñó, que cada experiencia, o sea, cada equivocación, que tengo, yo te lo tengo, que maximizar, ¿cómo lo maximizo? Aprendiendo, de ese error, así ya no lo vuelvo, a cometer, y me enseñó, que, algo, no sé si llegaron, a escuchar, alguna vez, la teoría, del juego infinito, de Simon Phoenix, está muy ligado, a este libro, todos los días, yo me tengo que poner, como objetivo, ser mi mejor versión, comparado al día anterior, y preguntarme, ¿qué aprendí hoy? para que yo pueda ser mejor persona, y lo siguiente, que les invito a leer, es un libro, que hace poquito lo terminé, que para mí es, digamos, la Biblia, es, Las 21 leyes, irrefutables de liderazgo, de John Maxwell, que creo que es una, digamos, una guía, en donde uno, va a tener un pantallazo general, de, qué son las habilidades, que persiguen las personas, o buscan las personas, para poder seguir a un líder, el libro, el libro, por ejemplo, menciona, la ley del magnetismo, que uno atrae personas, que tengan su misma skill, habla un poquito, de la ley del círculo íntimo, que, uno define su, su liderazgo, o su, o, o su capacidad de liderar, o su éxito de cine, con el, las personas que le rodean, hay que decir eso, uno tiene que rodearse de personas, que aporten a su vida, que realmente, estén sumando, te estén enseñando algo, y las personas que no aporten, no deberían estar dentro de ese, del círculo, así que, eh, les invito a leer un poquito, el, eh, a veces se gana, a veces se aprende de John Maxwell, y, las 21 leyes, irrefutables de liderazgo, yo creo que, ese es el camino, para las organizaciones, para el PMI, para las organizaciones, eh, mundiales, privadas, como públicos, que desarrollemos líderes, para que más personas puedan desarrollarse primero como líderes, y que podamos, estar aptos, para los cambios que se vengan. Tocayo, un gusto platicar contigo, a Hugo Núñez, lo encontramos en LinkedIn, como Hugo Núñez Simansky. Por hoy es todo, agradecemos a Formatalento by Projecter, por esta iniciativa, y te invito a que visites mi perfil, en formatalento.com, diagonal Hugo, nos escuchamos en el siguiente podcast, hasta la próxima.